¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy día les traigo un haul de dos tiendas que me contactaron para hacerme alguno regalo y que yo probara sus productos y para contarles a ustedes qué es lo que me parecieron. Estas dos páginas son New Dress y cndirect.com Voy a comenzar con la página New Dress y en esta página yo pedí un abrigo. Me dieron creo que 20 dólares. Con este dinero yo compré un abrigo que lo vi y me encantó, me encantó, me encantó. Y se los voy a mostrar ahora. Y es este abrigo. Este abrigo ahora está a 14 dólares con 36 pero cuando yo lo compré estaba a... creo que 18. Y este es en talla S y este abrigo de verdad que me gustó mucho. A pesar de que las mangas, como que el forro de adentro me da un poco de calor, como que transpira un poco el brazo con este material. Este es como cuerina también pero por dentro tiene como el típico forro de los abrigos. Pero las terminaciones de este abrigo son súper súper buenas. Tiene ahí costuras en la espalda para entallar. Tiene bolsillos también aquí con terminaciones igual en cuerina y es bastante amplio. Tiene un cierre para abracharlo como aquí abajo del pecho. Tiene como esta aleta de bolas en color gris que según yo combina súper súper bien. En la foto se ve como un poco más oscura esa aleta. Pero de todas maneras me gustó mucho. El abrigo está en excelente estado. Lo he usado varios días. Y ha sido súper cómodo. Lo uso más abierto que cerrado porque cerrado no me gusta tanto como sentar en el cuerpo. Como que cerrado estas aletas quedan un poco raras. Así como muy 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 abiertas. Pero abierto me encanta. Se ve súper súper bonito. Ese sería el abrigo y el producto de la página newdress.com El enlace para comprar este abrigo va a estar aquí abajito. También con algunas promociones y descuentos y todas esas cosas. El envío creo que me salió unos 2 dólares. Algo así. Y se demoró más o menos 3 semanas en llegar. 3 semanas, 3 semanas y media. Así que fue súper súper rápido el envío. Así que esa sería mi opinión de la página newdress.com Creo que es una página súper confiable. Tiene mucha ropa súper bonita. Tiene accesorios. Ropa para hombre. Tiene bolsos, zapatos. Ropa para bebés, para niños. Y eso. Tiene precios bastante bastante buenos. Y yo creo que para la calidad de este abrigo está súper súper bien. Porque piensen que 18 dólares serían como unos 10 mil pesos. Un poco menos. Y tiene un abrigo que se ve bastante bastante bueno. Así que recomiendo totalmente este abrigo. Y también la página que se demoró. Además súper poco en enviar. Así que muchas gracias a New Dress. Y ese sería el producto. Ahora voy a pasar a la tienda cndirect.com Y esta es una página también como del mismo tipo de New Dress. Tiene también bolsos, joyas, accesorios, ropa para bebé, cosas electrónicas. Que eso es lo que no tiene la otra. Cosas para el hogar, decoración. En fin. Esta página tiene muchas muchas cosas. De verdad yo me impacté así como de cada cuestión que veía que vendían. Porque traía cosas muy muy extrañas. Y novedosas también. Y bueno, esta página tenía muchas muchas opciones para elegir. Me atenté por muchas muchas cosas. Pero el tema del envío. Me dieron como 20 o 25 dólares. No me acuerdo. Creo que 20. Y el envío salía como, me salía como, no sé, 15 dólares. Entonces era ridículo que el producto costara menos que el envío. Así que por lo tanto podía elegir como casi un producto. Por lo que elegí cosas bastante baratas. Para que me pudiera alcanzar con el tema del envío y toda la cuestión. Así que elegí dos productos. La primera es este organizador acrílico de labiales. Que disculpen si está cochino. Es porque ya lo tenía, lo estaba usando. Me acabo de dar cuenta que venía así con un pequeño trizado ahí. En el borde. Pero por lo menos me ha servido. Este organizador acrílico trae para 24 labiales. Y yo tengo menos de esa cantidad. Así que me ha servido súper súper bien para organizar mis labiales. Cabe justo un labial de Maybelline. El espacio es para justo un labial de Maybelline. Para que puedan tener una idea. Es como justo, justo este espacio. Si tienen un labial más grande, más gordito. No les va a caber en este. El precio de este organizador fue súper barato. Un dólar con 89. O sea, dos dólares mil pesos. Mil pesos este organizador acrílico. Y yo he visto que los venden muy, muy caros. Cuando lo traen a las tiendas. La verdad no se ve como que se vaya a romper. A pesar de que viene aquí trizado. Pero no está como para afuera. Es como por dentro del material. Pero aparte de eso. El material se ve bastante resistente. Y por lo menos a mí me ha servido mucho, mucho, mucho. Este organizador. Y como es pequeño. Puedo acomodarlo en mi velador. Y todo eso donde tengo el resto de mi maquillaje. El tema del envío. Claro que puede ser un poco. Fome. Porque el envío les va a salir más caro que el producto. Y este sale en mil pesos. Así que el envío creo que sale unos cinco dólares. Cuatro dólares. Así que saldría como unos dos mil quinientos pesos. Y el segundo producto que me compré. Que esta cartera la tenía hace mucho tiempo vista por otras páginas. Porque la foto se veía preciosa, preciosa. Y este es como este estilo de Zazelín. Que está muy de moda. Así como entre las famosas de Hollywood y la cosa. Así que yo quería una cartera de ese estilo. Y encontré esta. Y es una cartera negra básica. Que no tenía cartera negra. Y además que justo, justo. Se me rompió la correa de la otra que usaba siempre, todos los días. Venía súper bien envuelta. Venía con una funda. Con una funda dentro de otro papel. Y con papel adentro y todo. Venía esto forrado. Con plástico. Para protegerlo. Y es de un excelente tamaño. Aquí yo voy a la U con esta. Porque me cabe el libro, el cuaderno. Los lápices, mi billetera. El teléfono, las llaves, todo eso. Me cabe dentro de esta cartera. Y no se ve deforme. Porque de repente cuando pongo libro o cuaderno dentro de otras carteras. Se quedan como deformes. Porque como que se estiran. Pero esta. Aquí los libros caben justo, justo. De hecho le voy a poner uno para que vean cómo se ve. Le voy a poner un libro de este tamaño. Y la cartera queda absolutamente igual. De hecho queda como más bonita. Porque se ve más rellenita. Y como que conserva su forma. Que aquí es como más alargada. Tiene un olor a tiendas chinas. Pero que no se la pueden. De hecho la abro y sale como una estela de olor. De ese típico. Así como de los zapatos chinos y esas cosas. Pero a pesar de eso. Me ha gustado bastante. Y espero que algún día se le salga ese olor. Viene con un forro café. Viene con tres compartimientos. Para poner teléfono. Todo eso. Trae correa corta. Para usarla aquí en el brazo. Y también correa larga. Para cruzarla. O ponérsela en el hombro. Hoy día fui a la U. Y también llevaba mi libro. Y esas cosas. A pesar de que no era tanto peso. De repente se me cortó así. Esta cosita que sujeta. La correa con la cartera. Se salió de aquí. Y no sé cómo. Pero la arreglé pasándola aquí. De nuevo por este hoyito. Y poniéndola acá. Así como los dos enganchados. Del mismo. De la misma parte. Como que quedó. Igual quedó resistente. Y creo que ahí no se me va a caer. Porque ya se salió. Entonces. Pero por lo menos se puede seguir usando. Y no fue tan terrible. Bueno. Esta cartera salió. 4 dólares con 84. O sea. 5 por 6. 30. Unos 3 mil pesos. Que igual es muy barato. Muy barato para una cartera. Así que de todas maneras. Lo vale también esos productos. El envío me salió. 16 dólares con 78. Así que eso le resta. Demasiado. Demasiado. Punto a esta página. El tema del envío. Así de caro. 16 dólares. O sea. Me salió más caro. Que los productos que compré. Así que. Eso sería. Mi opinión. De estas dos páginas. Que las dos son bastante buenas. Y que la comparación. Precio calidad. Están bastante bien. Las dos. Pero yo. Como que me quedaría más por New Dress. Porque la calidad del abrigo. Está súper buena. Se demoró poco en envío. Y además el envío. Costaba súper barato. A diferencia. De la página. CN Direct. Que el precio era demasiado alto. Para un envío estándar. Que ni siquiera trae. El número. De seguimiento. Así que. Eso sería mi opinión. Y espero que les haya gustado. Mucho mucho este video. Que estén súper 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 bien. Y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.